Una mujer está en su melena cuando le pide a la otra mujer que le corte solo las puntas del cabello. La peluquera dice entonces que ya sabía lo que quería la mujer, porque se conocían desde hacía mucho tiempo y que ya entendía lo que tenía que hacer. La mujer dice entonces que a su marido le gustaba mucho su pelo y que ella no entendía por qué le gustaba tanto. La peluquera dice entonces que el marido de la mujer era muy molesto y que ella no entendía por qué estaba así. Luego, la mujer le dice a su amiga que solo necesitaba cortarse un poco el cabello y la mujer dice que ya lo sabía. La peluquera dice entonces que cuando termine, la mujer estaría muy contenta con el resultado. La mujer entonces dice que necesitaría que la peluquera cuidara muy bien su cabello, porque ella salía con su esposo ese día. Luego, la peluquera le pregunta si le gustaría hacerse algunos procedimientos para el cuidado del cabello, pero la mujer dice que no, ya que tenía poco tiempo para hacerlo. La peluquera dijo entonces que a la mujer le había crecido mucho el cabello, y la mujer dijo que estaba muy orgullosa de él. En ese momento, la peluquera comienza a cortar mucho más de lo que la mujer pidió y luego le dice a la mujer que confíe en ella, porque sabía lo que hacía. La mujer dice entonces que confiaba mucho en el peluquero y luego dice que después salía con su marido y que quería verse bien guapa para él. Luego comienzan a hablar sobre el cabello de la mujer y la mujer dice que debería decirle a otro espejo tan pronto como estaba ansiosa por ver cómo quedó su cabello. La peluquera le pregunta entonces si la mujer confiaba en ella y ella le dice que sí. Cuando la peluquera termina de cortarle el cabello a la mujer, le dice que ya todo terminó y que le gustaría mucho el resultado. La mujer entonces dijo que volvería a su casa y que estaba ansiosa por ver el resultado. Cuando la mujer se va, la peluquera empieza a decir que ahora quería ver a otras personas, diciendo que el pelo de la mujer era más bonito que el de ella. En el camino de regreso, la mujer estaba agradeciendo a Dios que su amiga tenía una cita para que ella pudiera cortarse el cabello, porque si su amiga no tenía ese aspecto no podría cortarse el cabello ese día. Dijo que su amiga era una gran profesional y en ese momento recuerda que se le había olvidado algo. Mientras tanto, el hombre estaba hablando por teléfono, por lo que dijo que pronto le daría el dinero a la esposa del otro hombre, ya que ella estaba allí cortándose el cabello con su esposa. Luego dice que todo estaba arreglado y que pronto entregaría el dinero a la esposa del otro hombre. Cuelga el teléfono, luego llega la mujer y saluda a su marido. El hombre pregunta dónde estaba la mujer, pero la peluquera dice que no lo sabía. El hombre dijo que necesitaba pagarle a la mujer ya que estaba endeudado con su esposo. Luego, él le dice que no sabía que su esposo le debía a su esposa y que ella no tenía forma de saberlo. El hombre entonces dice que ahora no podía pagarle al esposo de la mujer y luego le dice a su esposa que vaya a su casa a tomar el dinero. Luego dice que no podía hacer eso porque estaba demasiado cansada y había muchas cosas en la casa que tenía que resolver. Luego dice que su esposo debería hacerlo, y luego el hombre dice que lo haría. Luego dice que no fue gran cosa y que el hombre podría resolverlo por su cuenta. Y luego se van. Más tarde, otro hombre camina por la calle cuando se encuentra con la mujer. Dijo que se veía muy diferente ya que se había cortado el cabello. Luego dijo que estaba muy contenta con su nuevo corte de cabello y que su amiga era un excelente profesional. Luego le pregunta si a su amiga le gustó su nuevo corte de pelo. Intenta decir la verdad, pero termina mintiendo y diciendo que estuvo muy bien. Cuando la mujer se va, su amiga dice que su cabello se ha puesto muy feo. Mientras tanto, la peluquera estaba en su casa comiendo unas galletas y dice que, en ese momento, el esposo de la mujer debió ver su cabello y que ella debió estar desesperada por eso. Luego dice que ahora quería ver quién tenía el pelo más bonito que el de ella. En ese momento, la mujer llega a su casa y su marido le pregunta si el marido de la peluquera le había dado el dinero. Dijo que no había visto al marido de la peluquera, pues acababa de ir a cortarse el pelo y regresó al poco tiempo. Su marido dijo entonces que era extraño, ya que había hablado con el marido de la peluquera. Luego dijo que tenía noticias para su esposo y luego dijo que se había cortado el cabello. Ella le muestra su nuevo corte de cabello a su esposo, quien se desespera y le pregunta qué había hecho con su cabello. Ella dice que no hizo mucho y luego él le pregunta dónde lo cortó. Ella dice que se lo había cortado con su amiga y luego el hombre dice que se había destrozado el pelo. Luego se da cuenta de que su amiga se había cortado mucho más de lo que le había pedido y luego comienza a desesperarse. Luego, su esposo dice que ella había terminado con su cabello y que antes le gustaba mucho su cabello. Dice que ahora su cabello estaba muy feo y entonces la mujer dijo que iría a su amiga para arreglar ese asunto. Cuando ella se va, su esposo comienza a pensar en todo lo que tendría que gastar para recuperar el cabello de su esposa y luego comienza a ponerse muy triste. Posteriormente, el marido de la peluquera estaba pensando en lo que le diría al marido de la mujer y acaba conociendo a la mujer. Luego dice que se dirigía a su casa y ella no dice nada. Luego le muestra al hombre lo que su esposa le había hecho a su cabello y lo deja muy sorprendido. Él dice que su esposa nunca le haría algo así al cabello de otra persona, pero la mujer dice que ella le había hecho eso a su cabello. Luego dice que ese asunto lo resolvería con la peluquera y que estaba muy enfadada. Dijo que le había tomado mucho tiempo dejarse crecer el cabello de esa manera y que estaba muy enojada por la situación. Luego se va y el hombre no entiende lo que había sucedido. Mientras tanto, otro hombre estaba de pie junto al cabello. Luego dice que acababa de conocer a la mujer y ella dice que no le interesó. Luego me pregunta si le había cortado el cabello a la mujer y ella dijo que sí. Luego dice que el cabello de la mujer estaba muy feo, pero la peluquera dice que no fue culpa de ella, que solo estaba siguiendo las órdenes del cliente. Dice que cuando un cliente llega a su casa y le pide que le corte el pelo, en cierto modo, ella hace lo que le pide. Luego dice que cuando vaya a cortarse el pelo con la mujer, ella no debería hacer eso. Luego dijo que sabía cómo le gustaba su cabello y dice que si él le pidiera que se cortara todo el cabello, ella lo haría. Luego dijo que tenía que irse, porque llegaba tarde y luego se va. Entonces ella se enoja mucho con esa situación, porque ese hombre estaba preocupado por el cabello de la mujer y ella no lo creía. Posteriormente, el hombre llega a la casa del esposo de la mujer y luego dice que estaba allí para pagar lo que le debía. El esposo luego dice que ya no le importaba ese dinero y luego el hombre se confunde y le dice que tome el dinero. El esposo entonces dice que no le importó porque la esposa del hombre le había hecho algo horrible al cabello de la mujer. El hombre entonces dice que su esposa debe haberlo hecho sin darse cuenta, pero el esposo dice que fue premeditado. Él dice que todos los que conocían a su esposa sabían que le gustaba mucho su cabello. Dice que todos sabían que a su esposa le encantaba su cabello y que le había costado mucho dejarlo como estaba. Dice que la esposa del hombre era muy mala persona y que estaba celosa del cabello de su esposa. Luego dice que ya no le importaba ese dinero porque ya no eran amigos y quería que se fuera y nunca más los buscara. El hombre dice que son amigos desde hace mucho tiempo y que resolvería esa situación con su esposa, pero el esposo dice que eso ya no le importa y le pide que se vaya y no vuelva. Intenta entregarle el dinero al esposo, pero el esposo dice que ya no le importa y le pide que se vaya. Esto entristece mucho al hombre, por lo que se va. Mientras tanto, la mujer va a la peluquería y dice que está muy enfadada. La mujer entonces dice que no podía creer que su amiga le había hecho eso en el cabello, pero la peluquera dice que ella no tenía ningún programa en ese cabello, porque se veía tan hermoso y esa era la nueva moda en el mejor salones de belleza. La mujer luego dice que solo hizo eso porque siempre estaba celosa de su cabello. Luego trata de decirle a la mujer que su cabello se veía muy bien y que ese fue el resultado de lo que pidió, pero la mujer dice que nunca pidió eso. Luego dice que la peluquera había destruido su autoestima, pero la peluquera le pregunta si nunca se había preocupado por su autoestima. Esto la deja confundida y la peluquera dice que la mujer siempre lucía su cabello y eso la hacía sentir muy celosa de ella. Dijo que después de tanto tiempo se cansó de la situación y que por eso le cortó el cabello a la mujer. Luego dice que eso no le importa y le dice que se vaya, ya que le cortaría más el pelo a la mujer si se quedaba allí. En ese momento, aparece el hombre y le pregunta si realmente le hizo eso a la mujer a propósito. La peluquera entonces comienza a tratar de explicarle a su esposo lo que había hecho, pero la mujer dice que solo estaba celosa y que estaba muy celosa de su cabello. Ella dijo que eso ya no le importaba, porque aunque se cortara el cabello, seguiría siendo una persona muy hermosa, a diferencia de la peluquera. La peluquera dice entonces que hasta que el cabello de la mujer vuelva al tamaño que tenía, pasaría mucho tiempo y mientras tanto sería la mujer con el cabello más hermoso de esa ciudad. La mujer dijo entonces que podía quedarse con su cabello y que, por envidia, acababa de perder a una amiga. Luego, el hombre le pregunta si realmente hizo eso y la mujer dice que no le importaba la amistad de la mujer, porque ella era solo una farsa que quería ser mejor que ella. El hombre entonces le pregunta si realmente le había cortado el cabello a la mujer por envidia, pero ella dijo que acababa de hacer lo que tenía que hacer, porque estaba cansada de esa situación. El hombre dice que como él le había hecho eso a la mujer, ella le haría mucho peor. Luego dice que las cosas eran completamente diferentes ya que él era la persona que amaba y que nunca le haría nada. Luego le pregunta si tenía idea de lo que había hecho y dice que acababa de perder a un amigo y que su amigo ya no quería su dinero. Luego dice que eso no le importaba, ya que habían perdido algunos amigos, pero que todavía se tenían el uno al otro y que se amaban. El hombre entonces dice que estaba cansado de esa situación y que se iría, porque ya no quería estar a su lado. Luego se enoja por eso y le pide que se quede, pero él se va. Luego procede a decir que su cabello era mucho más bonito que el de la mujer y que no se arrepentía de lo que había hecho.